Tú quieres que yo te hable Frank, yo Rolly, te voy a hacer un poquito Rolly. Ese es el ejercito de la voz a mí me dio que hacer, papi. Yemayá, era el día que vino a la madre. Ajá, de Yemayá. Ay, mi madre santa. ¿Cómo estás como? Tres días, tres días pegando vuelo. Así que te imaginas tú, ¿cómo fue eso? Que yo lloré hasta por dentro. Esto para arriba es salpearlo. ¿Tú nunca has visto a nadie llorar para dentro? Para ir alargándolo. Yo lloré para dentro. Alargándolo. Ya, lárgase ahora, ahora para arriba. Falta que el pedazo es tuyo. Échame aquí, papi, ah. También, también. Para que ya esté el traje del gran fénal. Que tú sabes cómo tiene que ir. No me preocupa. Por la ceiba va adelante de la espina. Mira cuántas estrellas tengo. ¿Tú sabes por qué es esto? Espina. Esto es a Río West. Esto es Boricha. Hay una pequeña representación. No de todos los Boricha, porque son muchos. No podemos, no se puede abarcar todo en una sola carroza, porque es muy, es muy amplio la gama de Boricha que hay. Vamos a sacar el Eguá. Sale Yemayá. Sale Ochum. Sale Guadalá. Sale Osay. Shangú. Una fantasía marina, que sale debajo del piso de Yemayá. Sale Guadalá. Sale, ya lo mencioné, ya Guadalá. Sale también una africana. Una africana. Esto es donde se inicia. Y la gama representa, es un barco donde todos esos Boricha vienen ahí. Y es como la génesis de la parte folclórica acá en Cuba. Que las tradiciones fueron traídas de África, de los barcos, de los negros, de esas cosas. Los trajes no son como tales, el diseñador principal no piso los trajes típicos, sino algunos detalles tan crudos, algunos detalles nada más. Es por eso que, por ejemplo, un chum, la represente con los girasoles, porque es lo que más característico viene de ella. Yemayá hicimos la oa, la oa de que están todos los ajolán. La oa que dio trabajo. Es por la espuma, la espuma del mar. Así, chambó, como un guerrero. El Eguá siempre sale, siempre, como lo conoce más la gente, es el rojo, el tradicional rojo y negro. Este año lo piso hacer blanco y negro, que es otro camino también del Eguá. Primero, el diseñador principal, que es el de la carroza, es el que se sienta conmigo y me pide y me dice y habla conmigo lo que él quiere. Yo puedo hacer cualquier vestuario, diseñar cualquier vestuario, según lo que me está pidiendo él. Yo puedo poner mi parte, pero hay cosas que él me pide específicas. Después yo tengo que presentarle ese proyecto que yo hice a él, al diseñador principal, y él decide si le gusta o no le gusta. Porque él es el director artístico general en la carroza de la Seida de Plata. Vaya. La espina no supera la Seida más nunca. Ni en el parque, ni en la carroza, ni en la loma, ni nada. Mira, niña. Mira, niña, aquí. Espina, espina. Y la Seida, y la Seida. ¿Qué te pasa? ¿Rolli? A ver. Habla, Rolli. Según el diseño que quiera el diseñador principal, entonces se hace un pedido de tela, donde entonces escogen algunas personas que van y seleccionan los tejidos, el tipo de lentejuelas, los accesorios que queremos también. Hay veces que lo encontramos, otras veces no. Pero se trata de sustituir después cuando lo tengamos aquí a mano. Y así es que trabajamos. ¿Ves? Según con lo que se pueda también la compra. También es un mes al final, que es difícil. Difícil. Y hay veces que se hacen cambios, cambios, pero que sean asequibles también a lo que está pidiendo el diseñador principal. ¿Para qué esto para que tus estrellas, hijo? Error. ¿Para qué eso para que tus estrellas? Error, viste. Pero el sistema es cubajoba.com, es decir, el paquete de todo lo que tiene Cuba, me entiendo. Lo que es la música, el café, el tabaco, el ron y demás. Vaya, la playa, todas las cosas buenas y lindas que tiene Cuba. Entonces yo diseñé el vestuario acorde al tema de las piezas, como decimos aquí tradicionalmente. Es decir, que cada pieza se corresponde a una figura. Por ejemplo, en los colores, por ejemplo, en el caso de Venezuela, los colores de la bandera. Por ejemplo, en el sol y mar, que es la playa, los colores de la sur del mar y demás. Y entonces, que se corresponda a la figura, al piso, que tiene que ver la cajosa. Es un vestuario acorde a la figura, no se acorde al piso. Nos dieron este local, que nunca habíamos trabajado aquí. Nos levantaron el local nosotros. Empezamos, empezamos, bueno, teníamos toda la tela, todos los accesorios, todos lo teníamos. Y pudimos trabajar, vaya, hemos trabajado fácil. Nos dieron máquinas nuevas, que no teníamos máquinas nuevas. Las mesas nuevas, nos tenemos una buena iluminación. Lo único que tenemos es un poquito de calor. Pero bueno, como estamos en invierno, no tenemos tan, no hemos pasado tanto trabajo. Tengo bastante experiencia, llevo 14 años en esto. Me gusta, me estimula, me siento bien. Y soy charanguera. Aprendí de un maestro muy, muy bueno, que es el antiguo diseñador que tenía la espina, Roberto Jofre. Que como tal fue mi maestro en todo. Y sigo su tradición trabajando en charanga todavía. Oye, ¿entiendes? Me siento bien. El año pasado no trabajé. En este me he sentido muy estimulada. He trabajado, contenta. Me siento bien. Me siento en competencia con aquel bando. Que quieren ir alante de mí. Pero bueno, vamos a ver. Eso lo decide el pueblo. Y ahora tenemos el presidente. Vamos a ver. Adiós y la producción.